Están reposando A chingar. Bloqueen las cortinas. A chingar. ¡Mío! ¡Venta! ¡Que no tire, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Buena bola, la mujer! ¡Gracias! ¡Gracias, López! ¡Gracias, López! ¡Corre, corre, Jaime! Eso se llama el principio del fin. Muévete, muévete. Sal, sal, sal. Dale vuelta, dale vuelta. Antes, antes. Siete. Bien, bien, bien. Venga, venga, venga. Técale hacia abajo. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! Antes de que pasen, están muy pinches quietos, pasan la buena, hay que cortarse, están muy pinches. Ya, es que yo me jalo a la hora, lala, si tú cortas, te la doy solo, güey. Pues si no pasa, no estás de miel, eh. Como tú, güey. Yo gano el balón, todos conmigo, sus ojos cortan hacia atrás, güey. ¿Hacés dos veces atrás de ti? No, pero no atrás, porque no te veo. No, sí, güey, pasa por el frente. Sí, güey, se sentí, se sentí, se sentí, se sentí, se sentí, se sentí, se sentí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? No, señor, no, señor, yo estoy leyendo. Agua, me quedo, me quedo. Defensa, defensa. Y se la ganó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Viola! ¡Corre, corre, corre, Jaime! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Como, poco, poco! ¡Primero, no, primero acaba de... ¡Me siento! Pero también... ¡¡Como, bien, puco, bien! ¡Viva! ¡Como, bien, puco, bien! ¡Colte! ¡Colte! ¡Buena, papá! ¡Venga, amigo! ¡Me bajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor Boni, cofé! ¡Bien! 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 Sweet. ¡Bien! 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 no se vayan no se vayan te voy a que batear es que si wey sales pero te quedas bájale un poquito para que regresa está cayendo exactamente en la lunita donde estás tú wey bájala no se vayan tú bájala pues si wey si no la bateo a Raúl ahora esperame ahora loco cámbiate tú del lado cámbiate de lugar cuarenta años de Electra o que? diez, nueve, ocho, siete, seis ¡Bájala! 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 ¡Bájala!